Esta es una invitación especial a unirse a nosotros en el Congreso de la Sociedad Agronómica Nº 67 que realizaremos en esta facultad. El evento más importante es donde se juntan la Academia y los investigadores en el área agrícola del país. Para nosotros es especialmente motivador este año porque estamos celebrando los 140 años de la enseñanza agronómica en Chile. Vamos a tener una serie de eventos durante este año. Vamos a analizar la enseñanza, vamos a analizar la investigación y el aporte de la agronomía al desarrollo nacional y vamos también a juntarnos para ver la agricultura sustentable en épocas de transformaciones globales que es el lema central de nuestro Congreso. Esto va a ocurrir el 29 de noviembre al 2 de diciembre de este año. Los invito cordialmente, realmente esperamos en esta ocasión revisar en profundidad los temas y tratar de enlazar un poco nuestra investigación con nuestra enseñanza también. De manera que los esperamos muy cordialmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!